Muchachos, bienvenidos a Devolea, vamos con lo mejor de la jornada 8, nos dio varias goleadas y aquí les vamos a presentar las mejores acciones de esta jornada Vamos a empezar hablando del partido entre Cruz Azul y Puebla en la gira de la 10 del Estadio Azul un partido en el que Puebla empezó, se plantó bien en la cancha de hecho Correa tuvo una muy buena atajada por ahí del minuto 10 después Cruz Azul agarró confianza, está dando en su estadio, era evidente y por ahí del minuto 33 un buen cobro de Andrete que fue desviado por el Cata Domínguez fue un golazo para Cruz Azul la verdad y cerró mejor el primer tiempo Cruz Azul después para el segundo tiempo Puebla se plantó muy bien prácticamente todo el segundo tiempo fue de Puebla Cruz Azul tuvo una jugada que se buscaba que fuera marcada como penal me parece que si hay intención de meter la mano pero para mí no era penal y no se marcó nada después también Moisés Muñoz tuvo una muy buena atajada pero Puebla siguió atacando y al final en un pase frontal en un pase frontal el Puebla empató en una buena jugada un recentro perfecto para donde estaba llegando Acuña que solamente la tuvo que empujar dentro del área chica estaba adelantado y además hizo por el balón entonces yo creo que este gol debe haber sido anulado y Cruz Azul se debe haber llevado los 3 puntos como sea es un resultado muy malo para Cruz Azul y yo creo que se está empezando a quedar mucho en el torneo se está empezando a quedar rezagado en ese torneo en otro partido del sábado los tigres se estuvieron recibiendo al sotanero que es Atla yo creo que fue un partido que todos pusimos en nuestra quiniela a los tigres pero Atla se empezó bien de hecho tuvo la primera jugada pero la defensa de los tigres se revolvió muy bien y prácticamente fue la única llegada del Atla después el francés Guignac se encargó de definir el partido con dos cabezazos la verdad se puede ver que tiene una muy buena técnica en el cabezazo primero un centro casi pegado a la línea lateral que remató y Tolisso puso el balón muy flojo más bien no le alcanzó a reaccionar pero le rebotó y aún así fue gol después en el segundo tiempo de nuevo tigres seguía dominando yo creo que tuvo hasta poste hizo un tiro de Celarayan muy bueno de fuera del área que terminó en el poste y después en una jugada en un desborde de tigres mandaron un centro y Guignac estaba solo y de hecho hizo un remate exquisito a media altura de cabeza a contrapié del portero que lo dejó sin opciones y dejó el 2 a 0 definitivo en este partido en el siguiente partido del sábado los xolos estuvieron recibiendo a Pumas que iba prácticamente bueno a Pumas que iba muy bien en este torneo yo creo que fue una sorpresa este resultado para la mayoría de nosotros y la verdad es que el partido fue muy parejo pero Pumas se encargó de matarse a sí mismo con varios errores que le costaron en el partido primero empezó anotando Pumas a los 40 segundos en un cobro del tiro libre del Chavo Alustiza un centro muy bueno tendido que remató Nico Castillo y mandó al ángulo pero después empezó el concierto de errores de los Pumas primero arriba se la regresó muy paga al portero y dejó solo a Gonclaves que solamente tuvo que empujarla porque quedó en serio y quedó entre el defensa y el portero el balón una definición muy fácil después el Chavo Alustiza en media cancha no sé por qué se le fue a dar un tacon un taconcito hacia atrás sin voltear a ver y le regaló la pelota a los Cholos que rápido menos de tres toques le llevaba a Gonclaves que volvió a meter gol después en el segundo tiempo Pumas empezó un poco presionado empezó presionado y en una mala jugada de la defensa terminó haciendo un penal que la verdad no era bueno me parece a mí que no era ya viendo las repeticiones que fue muy bien cobrado por los Cholos para poner el 3 a 1 y bueno después viene a la expulsión de Cabrera por no dejar despejar al portero y luego reclamar me parece una tontería y ya al final al minuto 92 en una contra donde Pumas seguía atacando quedaron solamente tres atacantes contra un defensa y terminó siendo el 4 a 1 definitivo en una jugada que habían tapado el pollo de saliva pero después en el recentro terminó siendo definido por los Cholos en otro partido sorpresivo que fue igual del sábado fue Necaxa recibiendo al Monterrey un Monterrey que como sabemos tiene mucho poder ofensivo y siempre bueno y en los últimos años ha estado como candidato al título y Monterrey empezó muy fuerte pues apoyándose en el poder ofensivo que tiene y empezó a atacar tuvo una jugada muy clara que Barobero detuvo y de hecho desde esa misma jugada salió en contragolpe de Necaxa en el que en un centro Carlos González muy valiente terminó rematando aunque parecía que le podían pegar con el pie en su cabeza fue en el 1-0 después en el segundo tiempo Necaxa igual en un contragolpe que me parece el mejor gol de la jornada Dávila recorrió casi toda la cancha para terminar definiendo con un recorte y un tiro a segundo palo por aquí les voy a dejar la jugada porque como les digo me pareció el mejor gol de la jornada poniendo el 2-0 a favor de Necaxa y ya al final del partido un penal me parece claro y al final del partido un penal a favor de Necaxa que fue cobrado por Carlos González puso el 3-0 definitivo y con Carlos González que llevó a 6 goles y ya está en segundo lugar de goleos solo abajo de Janini Tavares que lleva 10 goles en un partido que llamaba la atención fueron la Chivas recibiendo al Pachuca en ese partido las Chivas empezaron atacando mucho todo el primer tiempo las Chivas estuvieron encima Poncho Blanco tuvo varias atajadas muy muy buenas y hubo bastantes disparos de las Chivas al final del primer tiempo hubo una jugada que para mí era un penal claro sobre Orbelín Pineda y no marcó el árbitro y se fueron al descanso después en el segundo tiempo Pachuca agarró más confianza y al minuto 70 llevó el gol de parte de Ángelo Sagal en el que un cabezazo muy fuerte no pudo detener Cota y muy lento entró en la portería dos minutos más tarde en un tiro de esquina Alan Pulido estaba bajando el balón y de la nada marcaron un penal me parece que había un jalón pero creo que el árbitro intentando lavar el error de no marcar el penal anterior decidió marcar este para las Chivas el cual Alaniz hizo efectivo poniendo el 1-1 que sería definitivo aunque Pachuca tuvo la posibilidad de ganar ya en los últimos minutos hubo un penal que Ángelo Sagal ya había vencido a Cota en el penal pero le dio al poste dejando el 1-1 definitivo las Chivas que ya se están quedando muy atrás igual que Cruz Azul entonces aquí en los comentarios pueden decirme si ustedes creen que Cruz Azul y Chivas van a llegar a la liguilla o ya se quedaron en este torneo los otros resultados que faltan se los voy a poner por aquí Monarcas ganó igual bueno de llamar la atención el Toluca que le ganó 2-0 a Santos que venía muy bien y ahí Tabárez no metió gol en esa jornada y además los dos goles del Toluca fueron una combinación entre Rubén Zambuesa y Uribe y así fue como se definió esa jornada igual por aquí les voy a dejar las estadísticas esa jornada de la América va a seguir de super líder y ya se empieza a despegar mucho la tabla entre el primer lugar y el último lugar bueno pasando a la quiniela les voy a dejar por aquí los resultados de esta jornada en donde igual ya se empieza a separar al igual que el torneo se empieza a separar la tabla entre el primer y el último lugar pasando a la liga femenil esta vez solamente se han jugado tres partidos los cuales han sido tres empates uno a uno entonces aquí se los voy a dejar y la tabla se las voy a dejar a este lado ahorita en primer lugar está América y Monterrey pero esto es muy volátil porque quedan por jugarse cinco partidos me parece y bueno esto fue todo por esta jornada espero el video les haya gustado ya saben que si les gustó me apoyaré mucho si le dan like y suscribirse para saber si les está gustando este contenido y nos vemos hasta la siguiente semana en la siguiente semana ya va a haber pasado la mitad del torneo entonces yo creo que las cosas van a estar más definidas y no se olviden que el que la vuela se sale bye y no se olviden del torneo